Sea Portones, dos años de garantía y tres controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones, 2-601-2611. Sea Portones.com Estamos poniendo la mañana en camino y con mucho gusto estamos recibiendo a Julio Vango, quien está al frente del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Cómo anda Julio? Hola, buen día, un gusto estar acá. Les quiero decir que vean la fotografía que ya vamos a publicar en nuestra cuenta Twitter, arroba Aleján Camino, o en nuestra página Facebook, la mañana en camino, como lo hacemos siempre con nuestros invitados. Y noten que Julio Vango tiene unos cuantos kilos de menos, ¿no? Exactamente. Te está consumiendo ese trabajo. No, 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 al contrario. No, pero pará, estoy seguro que mucha gente te mira preocupado. Sí, sí, tengo que hacerle el reporte a cada quien. No, no tengo nada. Príncipe, estás mejor, estás bien. Sí, estoy bárbaro. La verdad que sí. ¿Pero cuántos kilos ahí gastaste? Y casi 20, como 19. Hice una dieta ahí porque, bueno, este trabajo, como vos decís, tiene... Como todos los trabajos, ¿no? Cada uno tiene su particularidad, pero en la sociedad moderna domina el estrés. Entonces, y este tipo de trabajo que es medio sedentario, si no te cuidas, empezás a aumentar los factores de riesgo. Entonces, bueno, tomé la decisión y ahora, como dicen los futbolistas, llegar no es el problema, lo importante es mantenerse. Así que vamos a ver. Pero sin culpa, tranquilo. Con todo respeto, con todo respeto, porque yo soy de esos que está con notorio, abrumador sobrepeso, y que cada tanto, cada vez más cada tanto, pega un adelgace, ¿no? En fin. Y viste que hay publicidades que muestran a personas que han adelgazado. Yo adelgacé 40 kilos, yo adelgacé 40 kilos. Y yo siempre digo, con cierta maldad de envidia, en la medida que lo estoy confesando ya se alivia mi crimen, ¿no es cierto? Exactamente. Digo, me gustaría ver cómo está ahora la persona, ¿no? Exactamente. Porque todos lo sabemos, en particular los que ingerimos más calorías de las que necesitamos, en el fondo es esto. Exactamente. Todos sabemos que el gran desafío es ese. Ese, ese, sí, sin duda. Pero bueno, veremos qué pasa con el rebote. Vamos arriba, vamos arriba. Te estaremos apoyando. Bueno, a ver, yo señalaba hace tiempo, lo dije en su momento, y hasta, por decirlo en algún ámbito medianamente público, fue interpretado acerca de cierta adhesión o simpatía a determinado partido político, pero para mí las cosas que son buenas son buenas y para mí las cosas que son malas son malas. Y una cosa que para mí era buena era el Sistema Nacional de Cuidados. Para decirlo claramente, me parece que era la única gran novedad de, por llamarlo así, oferta electoral programática que hubo en la última elección. ¿Podemos coincidir en ese punto? Sí, sí, podemos coincidir. Aunque la novedad no es necesariamente una virtud, porque yo creo que sí, porque es como vos lo decís, pero también hay cosas que no son novedades y que yo sí que soy del gobierno, que soy de izquierda, que soy socialista, lo puedo decir y que defiendo a este gobierno. Yo creo que hay cosas que, por suerte, ya no son novedades, pero que durante 10 años, 12 años, aumente el salario real de los trabajadores y las trabajadoras, o sea que la plata que tenés en el bolsillo, los 100 pesos te rinden más, que eso quiere decir aumento del salario real, ya no es una novedad. Y ya incluso nos olvidamos de cuando bajaba el salario real. Pero eso es una cuestión esencial en la vida de las personas. Sí, está bien. Y eso ha sucedido. Pero como vos decís... No, pero lo que yo dije... No está reñido. No merece esto. No, no, en absoluto, en absoluto. Y por eso lo comparto. Quizás es la novedad, digamos. Bueno, del mismo modo que cuando, para llevarlo a un extremo bien grosero, cuando el Frente Amplio empieza a gobernar Uruguay, ya existía la escuela pública. Exactamente. ¿Verdad? Y bueno, sí, está, esto ya nos pertenece, digamos. Exactamente. Ahora, sigamos. Esa ha sido, por otra parte, el tránsito de la humanidad, ¿no? Exactamente. Consigue una cosa y va en busca de otra. Y las sociedades inteligentes lo que hacen es, que llegan a ciertos grados de madurez, lo que hacen es preservar las cosas buenas y acumular los activos que tiene una sociedad y proponerse nuevas metas sin abolir, porque de repente es hoy un partido distinto, lo que se hizo bien antes, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje colectivo también. Pero en ese contexto, yo recuerdo así mismo, una, que para mí fue una mala señal, una mala noticia, y era que en la, en el presupuesto, creo que lo conversamos aquí en su momento, fue recortado el presupuesto destinado inicialmente para el Sistema Nacional de Cuidados. ¿De acuerdo? Esa me pareció, aunque haya razones que lo expliquen, tú que sos del gobierno las tendrás, yo que no soy del gobierno las puedo escuchar, pero digo objetivamente, esta es una mala señal que se está enviando, este es un asunto que para mí es malo, y forma parte, así como aquello, de la buena noticia, medallas y premios, medallas y aplausos para el gobierno, esta es una mala noticia, carita triste para el gobierno, ¿verdad? Sí, sí, sí. El gobierno ya va rumbo a su tercer año, va llegando a su tercer año de gestión, y a mí me gustaría poner un poco blanco sobre negro, ¿dónde estamos parados con el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Qué cosas ya forman parte de la fotografía? ¿Qué cosas ya están ocurriendo? ¿Y cuáles forman parte de los, de acuerdo al plan inicial, retrasos, que la estamos corriendo de atrás? Mirá, este, a ver, déjame decirte una cosa antes, esa mala noticia ya se revirtió, por suerte, comparto contigo, pero en esta rendición de cuentas este año, el Sistema Nacional de Integrado de Cuidados tuvo un incremento presupuestal, o sea que el año que viene... Dos años después, ¿no? Claro, el año que viene va a tener 204 millones de pesos más, que son 114 millones de pesos para servicios de cuidado para la primera infancia, que se van a incrementar, y 90 millones de pesos más para la atención a las personas de situación de dependencia, ya sean personas mayores o personas de cualquier edad con discapacidad, que estén en situación de dependencia, es decir, que no puedan valerse por sí mismos de manera total, lo cual sería una dependencia severa, o de manera parcial, que sería una dependencia leve o moderada. Eso como dato también para la audiencia, porque está bueno ir actualizando, siendo cierto lo que vos decís, este año en la rendición de cuentas hubo solo dos lugares en el presupuesto nacional que tuvieron incrementos, que fueron la educación, que venía teniéndolo, y en el momento que se recortó, el Sistema de Cuidados se había recortado para darle más plata a la educación, porque había una presión social muy fuerte, y una movilización muy fuerte, en torno a conseguir más recursos para la educación. La esencialidad ocurriendo en el marco de todo aquello. Exactamente, toda esa historia. Entonces, bueno, esta vez, fueron los dos sectores del Estado que tuvieron un incremento presupuestal, fueron el Sistema de Cuidados y la educación. Y con respecto a lo que vos me planteabas, ¿en qué punto estamos? Yo creo que, en realidad, salvo algunos detalles, no hay retrasos en este momento. Los retrasos pueden ser de dos o tres meses, en la planificación que teníamos, pero... ¿No sentís que la estás corriendo de atrás? No, 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 en absoluto. Nosotros habíamos dicho, vos te acordarás cuando estuvimos antes, lo bueno venía de los programas es que... hay una frase ahora que los políticos tenemos que resistir los archivos, ¿no? Entonces, si la gente pudiera tener en cuenta el archivo de este programa, recordaría que yo dije, bueno, hay una fase que es de implementación, donde... porque hay muchos servicios nuevos que hay que montar, y yo siempre pongo el ejemplo de un programa de radio, o un programa de televisión, para que este programa salga, nosotros estamos acá, nos están escuchando, pero hay gente que está operando, ¿no? El operador, la gente de la producción, que hace que el programa suceda, si no, esto no podría suceder. Así es. Sin embargo, la gente nos escucha a nosotros dos, y lo mismo pasa en un programa de televisión. Y con el sistema de cuidados y los nuevos programas, como el de asistentes personales, por ejemplo, para la dependencia severa, para poner un ejemplo típico, había que hacer todo un proceso que era de generar los decretos, las normativas de cómo iba a funcionar, de armar los sistemas de información, de hacer el concurso público para ingresar a las personas que iban a salir a visitar por todo el país, a visitar las personas para entrevistarlas y ver si le correspondía o no el servicio que habían pedido. Luego, articular con el BPS para todo el mecanismo de pago, formar a los asistentes personales. O sea, había que hacer un montón de cosas para que esto se pudiera marchar. luego que vos armás toda esa logística, toda esa infraestructura, la cosa sale. Y si yo te doy los números de hoy, te vas a dar cuenta que esa primera inversión en el primer año hubo que esperar, y hoy ya tenemos un riesgo. Un río de demanda permanente, un fluir permanente de la demanda y de la capacidad de responderle, que es muy positivo y que está dentro de lo que estábamos previsto. Entonces, te pregunto, me lo contestás luego de la pausa. ¿Qué cosas hoy día ya a esta hora está haciendo? Totalmente. Se están haciendo gracias al Sistema Nacional de Cuidados. Te cuento. ¿Verdad? Estamos conversando con Julio Vango, estamos poniendo la mañana en camino. A propósito, mirá que no te vas a escapar de responderme acerca de lo que hoy publica la diaria, a propósito de los dichos de tu compañero del Frente Amplio, diputado de Salto, para que ni me acuerdo cómo se llama. Por favor, que no se vea esto. Es que no me acuerdo, simplemente no. ¿Cómo es que se llama el diputado de Salto de la 711 que dijo que Mónica Javier también debería ir al tribunal? ¿Diputado de Salto, che? ¿No es una diputada de Salto? No, no, no. Diputado de Rivera. Bueno, vos tampoco. Aristimuño, Saúl. ¿De Rivera? Sí, Aristimuño. Exactamente. Es que no leí las noticias, ¿no? No, 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 un misil. Diputado de la 711 dijo que Astori debió haber ido al TCP por el no pago de los aportes a la secretaria Dorrico. ¿Te acuerdas aquel hecho, no? Sí. Y también arremetió contra Javier, ¿verdad? ¿Y por qué contra Javier? Bueno, porque Saúl Aristimuño, en el caso de... Además, el diputado apuntó contra la secretaria general del Partido Socialista, Mónica Javier, quien también había reclamado que el Tribunal de Conducta Política actuara de oficio en el caso de León. Aristimuño recordó algunos hechos relacionados con el Partido Socialista en Rivera, como el de una ex-edil del sector, Maricoy Tiño, que fue expulsada por la bancada oficialista por votar junto al Partido Colorado el presupuesto quinquenal, según se sostuvo, a cambio de cargos. Aristimuño observó también que por ese hecho nadie de ese sector político pasó al Tribunal de Conducta Política. Esto te lo respondo ahora, si querés. Luego la pausa. Así que... Dale, bárbaro. Ya venimos. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos conversando con el director del Sistema Nacional de Cuidados. Está pendiente la pregunta de qué cosas ya están ocurriendo con el sistema, pero, como se me ocurrió hacerte una pregunta, que corresponde, se me ocurre, a propósito del título de la diaria, diputado de la 711 dijo que Astori debió haber ido al Tribunal de Conducta Política por el no pago de aportes a la secretaria Dorrico. En el desarrollo de la noticia también aludió el Partido Socialista, en particular a Mónica Javier, a propósito del acontecimiento ocurrido en Rivera. Y vos sentías, Aristimuño, es el diputado de la 711, que hay una explicación para eso, o que por lo menos hay una respuesta para eso. Sí, bueno, el compañero comete dos errores garrafales, ¿no? El primero es que si yo tengo un problema, tengo que definir cómo actúo frente a ese problema, y no porque vos, Alejandro Camino, no hagas lo que me parece, entonces yo no lo voy a hacer porque vos no lo hiciste. O sea... Suena mucho a fútbol, ¿no? Me cobrás el penal a mí, no lo cobraste allá. Esto de suma cero es un error político, y hacerlo entre compañeros me parece peor. Entonces... Bueno, pero ahí va. Perdón, perdón. Sí. Julio, acá hay una novedad. Sí. Porque de algún modo, de algún modo, a mí no me gusta, pero de algún modo nos habíamos acostumbrado que si alguien le decía, tú, como no, en este caso, lucís camisa azul y ya sabés que no se puede venir de camisa azul, yo también estoy de camisa azul, ¿no? Vos, en lugar de decir, uy, sí, tenés razón, uso camisa azul, decís, ah, pero la semana pasada vino tu primo de camisa azul y no le dijiste nada. Claro. ¿Verdad? Exacto. En lugar... Es una cosa, por eso yo digo, muy del fútbol, ah, me cobras el penal a mí y no lo cobras en la otra área. Y eso no ayuda a dilucidar los verdaderos debates que hay que tener. Exacto. Lo que pasó en este Afer Frente Amplista es que ocurre entre tipos del mismo partido. Sí, sí, claro. Yo siempre digo, el frente es un frente, es una coalición política y por lo tanto tiene partidos distintos, sectores distintos, y tiene opiniones distintas, concepciones finalistas diferentes, nos ponemos de acuerdo en un programa, en una estrategia para transformar al país. Por lo tanto, es válido tener diversidad de opiniones y que haya debates políticos internos más calurosos o menos calurosos, pero sobre cuestiones sustantivas, no sobre cuestiones que farandulescas, digamos. Pero no me quiero ir a apartar de responderle a este compañero. Primero, el primer error que comete es, o sea, el compañero no se despide si está bien o no que su compañero vaya al Tribunal de Conducta Política. Dice, los otros no van. Y el segundo error político comete, lamentablemente, Saúl, que estará muy ocupado trabajando en Rivera, que es lo que tiene que hacer, y en el Parlamento, nosotros ya fuimos al Tribunal de Conducta Política por este tema hace dos semanas, fuimos citados, el Tribunal de Conducta Política tiene este tema de un lío que se armó local en Rivera, entonces no voy a emitir opinión, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio llamó, y el Partido Socialista fue una representación del partido, nombre del partido, a dar información, la información que se le requirió, y a dar su punto de vista. Y lo que te voy a decir es para, o sea, que se informe bien el compañero, además de que no tendría que hacerlo, porque tendría que mirar primero qué va a hacer él, y no qué hacen los demás o dejan de hacer, le aviso por este medio que ya fuimos al Tribunal de Conducta Política por el tema que él reclama. Entonces, y fuimos como Partido Socialista. Y lo tercero, para volver al sistema de cuidado, lo tercero es que el Partido Socialista, que fue fundado en 1910, que es el primer partido de la izquierda del UE, fue uno de los primeros de América Latina, después del argentino, siempre cumplió y va a cumplir con la regla de juego, que le gusten o no le gusten, que plantea su fuerza política. Es decir, que va a observar y va a funcionar de acuerdo a los mandatos, a los reglamentos y a la regla de juego, que en este caso pone el Frente Amplio, sea cual sea la hipótesis, y no vamos a andar dando excusas de ningún tipo. Entonces, eso es lo que le puedo contestar, que se informe un poco mejor y que piensen qué tendría que hacer él o su sector frente a esta situación y no qué harían o dejan de hacer los demás. Que por otra parte ya lo hicimos. Y para conocer tu opinión, en el caso del presunto mal uso, saco todo esto, en el caso del uso de las tarjetas del senador de León, ¿corresponde, aplica, como dijo Astori, que así como aplicó para el caso Sendik, no ve razones para que no aplique en este caso? Yo creo que pasa que, por la misma razón que hablábamos antes, yo no estoy para evaluar o para juzgar la conducta política de los demás compañeros para decir si tendría que hacer esto o aquello, porque justamente el Frente Amplio tiene organismos que actúan de oficio cuando identifican que hay problemas o cuando hay denuncias, ¿no? Que es el Tribunal de Conducta Política. Entonces, si el Tribunal de Conducta Política lo llama por este tema, está bien, está bárbaro, porque si hay un error de la información y el compañero no tiene problemas, va, declara y no va a pasar nada. Y esa es la mejor forma de transparentar la política, someterse a los organismos cuando los organismos lo requieren. Eso es lo que me parece que habría que hacer, lo que haría yo es lo que tiene que hacer cualquiera, cualquier militante. Segundo jueves de noviembre, a 20 minutos de las 10 de la mañana, ¿qué cosas están ocurriendo a propósito del Sistema Nacional de Cuidados? Mirá, ayer, por ejemplo, no sé si hoy, pero te digo ayer, y te digo pasado mañana, ayer inauguramos el Centro Caíz del Hospital Pereira Rosel, para los hijos y las hijas de los funcionarios del Pereira Rosel, que yo no sabía, pero entre todos los turnos, obviamente es un hospital, funciona a las 24 horas del día, trabajan 5.000 personas en el Hospital Pereira Rosel, entre los funcionarios, personal médico, no médico, los servicios de limpieza, de logística, etc. ¿Una ciudad? Claro, y bueno, en ese sentido, los funcionarios, había un largo reclamo, porque ellos cuidan a niños, porque cuidan la salud de los niños en el Pereira Rosel, ahí nacen la mayor cantidad de niños del país, recuerden a la audiencia que nacen entre 45.000 y 47.000 niños y niñas por año en el Uruguay, y casi el 40% nacen ahí, en el Pereira, y entonces, justamente, esos trabajadores, esas trabajadoras de la salud, muchas veces, por el tipo de turno que tienen, etc., no tienen la posibilidad de que sus hijos chiquitos estén cuidados, entonces lo que armamos fue un servicio de cuidado infantil, un CAIF en este caso, para 105 niños de funcionarios del Pereira, que lo inauguramos ayer, que fue precioso. ¿Y que funcionan en las mismas instalaciones, digamos? Sí, dentro de las instalaciones del hospital. Sí, es muy grande y ocupan toda una manzana, ¿no? Sí, se acondicionó, después te paso algunas fotos, ahí las podés ver en el Twitter del sistema de cuidados, espectaculares, yo he tenido la suerte de conocer servicios de cuidado infantil en otras partes del mundo, en Europa, y no le envían la infraestructura, no le envía a ningún país la infraestructura que hemos puesto ahí, que estamos poniendo pasado mañana, no me acuerdo si es el viernes, o mañana jueves, no me acuerdo la agenda ahora en la cabeza, estamos en Chapicuí, en Paisandú, también inaugurando otro centro CAIF. Cosas que están pasando ahora. Pero pará, pará, necesito entenderlo, los centros CAIF hace rato que funcionan en Uruguay. Claro, sí. Los distintos centros CAIF, conforme se fueron necesitando y se fueron inaugurando, no necesitaron de un sistema nacional de cuidados. ¿Cuál sería entonces la novedad? Porque inventé una agencia para seguir haciendo lo que ya el Estado hacía. No, 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 pero varias las novedades. Te voy a dar dos, por ejemplo. ¿Cómo funcionaba antes el plan? El plan funcionaba con una atención a los niños de uno, una atención semanal. O sea, de una vez por semana. En cambio, los niños de dos era diaria, los niños de tres también. Ahora con el sistema de cuidados lo que estamos haciendo es pasar gradualmente a una asistencia, a una atención diaria de los niños y niñas de un año, aumentando el cupo de dos y en el caso de tres, pasándolos para primaria y aumentando la oferta en los jardines de ANEP, ¿verdad? Para que llenar los cupos de tres en ANEP y liberar cupos para que vayan urises más chiquitos a los CAIF, además de hacer más CAIF para que haya más niños y niñas en ese centro. O sea, la idea de tener un sistema te permite planificar la utilización no solo de los servicios del INAU como el CAIF, sino los servicios de la ANEP para redistribuir la población. Una segunda diferencia. Antes se funcionaba sobre toda demanda. Venía una comunidad, se planteaba el problema, te hacían la demanda en determinado punto del país y ibas a generar el CAIF. Ahora lo que hicimos, hicimos una planificación, la ANEP, el INAU, el Ministerio de Educación y Cultura y nosotros. ¿Y qué hicimos? Agarramos y tomamos toda la población, georreferenciamos con un software, toda la población de cero a tres años del país. La pusimos en el territorio, en un mapa. Luego pusimos todos los servicios de cuidado infantil, CAIF, jardines de ANEP y guarderías privadas. Luego trazamos círculos de un kilómetro a la redonda donde había concentración de la población infantil donde no había ningún tipo de estos servicios. Y en función de eso, los tres organismos planificamos la oferta del servicio de cuidado. Decimos, bueno, acá vamos a poner un jardín, acá un CAIF, acá vamos a fomentar una guardería privada, acá vamos a poner un CAPI, que son los centros de atención de primera infancia de INAU. O sea, salimos de dar la respuesta a los planteos de las personas, que es muy importante, a planificar ordenadamente una demanda. Y la tercera diferencia entre tener un sistema de cuidado y no tenerla. Hasta que no hubo sistema de cuidados, había cinco sistemas de supervisión de los servicios de cuidado infantil. La ANEP supervisaba con un método a los jardines públicos y con otro a los jardines privados. El MEC, el Ministerio de Educación, supervisa de otra manera a las guarderías privadas. Y el INAU supervisa de una manera a los CAIF y de otra a los CAPIs. Entonces dijimos, uno de los parámetros fundamentales es que la calidad de los servicios sea la misma. Para vos tener la misma calidad, no importa si lo lleva adelante la ANEP, el INAU, o si es privado, vos tenés que tener parámetros, mecanismos de supervisión, parámetros comunes, para que no importa si está en una guardería, en un jardín, en un CAIF, no importa si está en Artigas, en Montevideo, en Canelones, o en Rocha, o en Soriano, ese niño, esa niña tenga la misma calidad de servicio y con el personal capacitado de la misma manera. Y eso es lo que estamos construyendo con el sistema de cuidados, que antes cada uno, cada maestrito con su librito. Entonces ahora lo que estamos articulando y poniendo en discusión eso para ir hacia un sistema único de supervisión. ¿Y eso cuándo, y de qué modo, y qué tiene que ocurrir para que pase? Y eso lo que estamos haciendo es juntando, reuniendo a los técnicos de los distintos organismos e incluso con expertos internacionales que nos están apoyando, diseñando. En estos momentos hay gente acá, estamos trabajando en el rediseño del mecanismo de supervisión, convergiendo hacia un sistema de supervisión que esperamos que ya esté funcionando sobre fines de este quinquenio, de este periodo de gobierno. Estos asuntos sobre los que estamos hablando, que tiene el Sistema Nacional de Cuidados como protagonista, están haciendo hincapié en los niños. Además, no es el único sector etario, por decirlo así, ¿no? No, no, pero déjame decirte que además, otra de las cuestiones es que, por ejemplo, estamos abriendo las casas comunitarias de cuidado. Te voy a poner un ejemplo. Vos estás en Juan José Castro, en el departamento de Flores, pueblo de 100 personas, hay 9 niños. Esa es la población infantil del lugar. Ahí no podés poner un CAIF, porque un CAIF es para 50 a 100 niños. Entonces, ¿qué hicimos? Y no están los recursos humanos. No, ¿qué hicimos? Formamos madres que se quisieron presentar para trabajar en esa futura casa comunitaria de cuidado. Fuimos hasta allá, la formamos en el lugar como cuidadoras. Y luego generamos una casa comunitaria para esos 9 niños. Porque esos 9 niños, por el hecho de haber nacido en Castro, tienen el mismo derecho a hacer cuidados y las madres de poder salir a trabajar, que no lo podían hacer porque no tenían donde dejar a sus hijos en ese pueblo. Entonces, generamos una alternativa distinta a los CAIF. También estamos generando centros entre sindicatos y empresas. Si la empresa pone la infraestructura, el sindicato pone la gestión y nosotros ponemos los recursos humanos, vamos a generar, y ya estamos por abrir los primeros, centros de servicios de cuidado infantil para hijos de los trabajadores y trabajadoras de un supermercado, o de un gremio metalúrgico, o de los transportistas de carga, como estamos trabajando. O sea, se trata de invertir la lógica, no partir de los servicios, sino partir de las necesidades de las personas. Yo no puedo tener un CAIF que diga, abre a tal hora y cierra a tal hora, y si el trabajador o la trabajadora sale dos horas después, bueno, arreglate como pueda. sino que es ver cuáles son las dinámicas de las familias, tratar de resolver ese problema y construyendo una respuesta adecuada a las necesidades de las personas y de los niños y no al revés. No poner la lógica burocrática, ah, el Estado abre hasta ahora y si no, marchaste. ¿No? Ese es el gran cambio que estamos haciendo con el sistema de cuidado. Y desde ese lugar te pregunto, ¿qué cosa, a ver si podemos bajarlo a la vida cotidiana, ¿qué cosa no tenía una familia, seguramente de pocos ingresos, obligada a trabajar, a estar mucho tiempo fuera de la casa? Ya pondrás vos los límites. ¿Qué cosa no tenía y que ahora, gracias al sistema nacional de cuidado, tiene, accede? Bueno, ¿en niñez, decís, en materia de infancia o en cualquiera? En cualquiera. Ah, bueno, ahí, para terminar con infancia, por ejemplo, el hecho de que si vos tenías un niño de un año y tenías que llevarlo una semana al CAIF, un día por semana al CAIF, no resolvías el problema del trabajo y de todos los días. Ahora, gradualmente, lo estás resolviendo. ¿Pero por qué antes un día solo lo llevabas? Y porque la atención de un año era un día semanal, en una modalidad que era una vez a la semana. La demás era diaria. Entonces, bueno, hicimos todo un cambio, todo un proceso. Yo tengo a mi niño de un año y se me acabó la licencia maternal, ¿no es cierto? Sí. Y, obviamente, esto que salí a laburar. Seguro. ¿Qué puedo hacer ahora que antes no podía hacer? Ahora lo podés llevar a un CAIF, por ejemplo. Lo podés llevar a un maternalito también, privado, pero lo podés llevar a un CAIF. Y ahora, gradualmente, ¿no? ¿A un maternalito privado subvencionado por el CAIF? Bueno, nosotros tenemos un sistema que se llama las becas de inclusión socioeducativa, que es cuando detectamos que una familia tiene algún gurí chiquito. Por ejemplo, el programa Uruguay Crece Contigo, que trabaja con las familias, y de repente hay un hermanito del niño con el que se está trabajando a nivel de la casa, y se detecta que hay un niño que necesita ir a un servicio de cuidado infantil, pero la familia no tiene plata para cubrirlo. No hay una oferta de CAIF en el barrio, pero sí hay una guardería privada. Bueno, nos avisan a nosotros y nosotros becamos a ese niño para que vaya a esa guardería privada. ¿Y eso en el ámbito privado y en el ámbito público? En el ámbito público no necesitamos generarle la beca porque, bueno, el servicio es gratuito, digamos. O sea que yo puedo llevar a mi niño mientras estoy trabajando y queda allí, ¿me decís? Sí, sí, claro, como lo hay. Pero seguramente la demanda en ese sentido es inmensa, ¿verdad? Sí, sí, claro, la demanda es inmensa y no se va a cubrir el 100% en este quinquenio. O sea, como vos decís, el Plan CAIF tiene 30 años de existencia y es un logro del Uruguay, no es un logro del Frente Amplio, de este gobierno. Ahora, nosotros con el impulso que le vamos a dar con el sistema de cuidado en estos 5 años, van a ingresar la misma cantidad de niños que ingresaron en los últimos 15 años, en los 15 años previos. O sea, para que vean la dimensión del esfuerzo económico y de gestión que estamos haciendo. Eso implica que el CAIF... Pero todavía te va a faltar, o sea, va a haber que seguir. Ustedes han contratado muchas personas, ¿no? Sin duda, sin duda. Te doy una primicia. Hicimos un estudio de cuántos son los puestos generados por el sistema de cuidados entre el 2015 y ahora, ¿no? Y hoy, a septiembre tenemos los datos. Son prácticamente 4.000 puestos de trabajo. El Sistema Nacional de Cuidados ha generado 4.000 puestos de trabajo. 4.000 puestos de trabajo entre marzo del 2015. Servicio de Cuidado Infantil, la mitad prácticamente, un poco menos. ¿Pero que son educadores? Claro, son las personas que cuidan y educan, que están con los niños en los centros, ¿está? En los diferentes centros, ya sea en un jardín de la ANEP, ya sea en un centro CAIF, pero también los asistentes personales, que si querés podemos pasar a hablar de eso también, que es el otro programa que está sucediendo aquí, ahora, en este momento, ¿no? Lo hablamos luego de esta pausa, ¿sí? Dale. Estamos poniendo la mañana en camino con Julio Vango, el director del Sistema Nacional de Cuidados. Preguntas, comentarios, opiniones. Bueno, ya lo saben, pueden llegar a través del SMS o WhatsApp, 099-894-987. También puede usar usted nuestro correo electrónico, encamino98.7-gmail.com, nuestra cuenta Twitter, arroba Aleján Camino, o nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Repito, el SMS o WhatsApp, 099-894-987. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos aquí en el 98.7 con Julio Vango, el director del Sistema Nacional de Cuidados. Y me decía, Julio, a propósito de cosas que están pasando aquí ahora, en el marco de un anuncio. ¿Cuánta gente ha empleado el Sistema Nacional de Cuidados? Y hasta hoy casi 4.000 personas en dos años, en dos años. O sea que es una cosa bien importante en un momento donde, más allá de que el país tiene esa paradoja de que se viene moviendo mejor la economía, pero tiene algunos déficit en la capacidad de emplear. Lo vamos a hablar con Mordechi, un rato. Crece la economía, pero no crece el empleo. Sí, aunque me parece que ahora empezó a crecer de nuevo. Y seguramente con la temporada turística y eso, la cosa se va a corregir. Pero más allá de eso, en este contexto, el Sistema de Cuidados también, que es una beta que en general no se ve, así como no se ven los aspectos que tienen que ver con la calidad, con la regulación, con la formación de los recursos humanos, sino que en general los periodistas nos preguntan, bueno, ¿y cuántos niños y cuántos veteranos ingresaron al Sistema de Cuidados? También a veces no se ven los puestos de trabajo que se generan, que en este caso me parece que no son nada despreciables, ¿no? Pero vos me preguntabas y yo te cuento. Hoy, prácticamente, nosotros lanzamos el programa de asistentes personales, que le recordamos a la audiencia, que es cuando una persona en este, hasta este momento, mayor de 80 años o menor de 30, después esa, esa, vamos a ir bajando de los 80 y vamos a ir subiendo los de 30 para completar a todas las personas que tengan dependencia severa, pero hasta ahora estamos colocados ahí. Nosotros arrancamos prácticamente el primero de mayo, el 2 de mayo del 2015, perdón, del 2016 con este programa y prácticamente un año y medio después tenemos prácticamente 6.000 personas que se están beneficiando con asistentes personales que están yendo a su casa y que como nos lo testimonian personas, porque uno va mucho por el interior, porque, bueno, el sistema de cuidado es a nivel nacional y hay que estar, vos sabés que una de las cosas lindas que te pasan es que la gente, como le pasó al presidente en el último Consejo de Ministros, donde le agradecieron dos personas de que el sistema de cuidado le había cambiado la vida y no era la persona que estaba siendo cuidada, era la madre. Eso es interesante, ¿no?, decirlo, porque cuando un asistente personal, una persona, una mamá, un papá que tiene un hijo de 20 años cuadrapléjico que no se puede mover, que está a las 24 horas teniendo que atenderlo y tiene ese respiro que supone tener 4 horas un asistente personal que va a la casa y se hace cargo del cuidado de ese muchacho que está en esa situación, para seguir con el ejemplo, te pasa como nos pasaba a nosotros, que nos decía la señora, bueno, yo ahora puedo salir a sacar la basura sin estar intranquila de que no sé qué está pasando adentro con mi hijo, que lo dejé solo, o me puedo tomar un mate y sentar en la vereda de casa a ver pasar la gente, como se hace mucho en el interior, o sea que vos le cambiás la vida, le generás un puesto de trabajo a la persona que cuida, le asegurás un cuidado de calidad a la persona que tiene derecho a ser cuidada, pero además modificás la vida cotidiana, impactás en la vida cotidiana de las familias que se reordenan y se reorganizan. ¿Y quiénes aplican a esa posibilidad? Hasta este momento todas las personas mayores de 80 o menores de 30 años que entiendan que están en situación de dependencia severa o que tienen algún familiar que nos puede llamar por esa razón, llaman al 0800-1811, que es el portal de cuidados, ahí los atendemos y hacemos algunas preguntas para ver si viene bien rumbeado la demanda, el planteo que nos está haciendo, de ser así, pactamos una visita, los vamos a visitar, sea el lugar donde sea, sea en Artigas, en Rivera, en Tacuarembó, en Montevideo, los visitamos, le hacemos una entrevista para ver si está en esa situación de dependencia severa y si está, le va a corresponder el servicio y bueno, y va a hacerse de uso asistente personal. En paralelo, estamos capacitando a todos los asistentes personales. ¿Pero todas las personas que están solicitando eso están siendo... Las mayores de 80. ¿Están teniendo respuestas? Las mayores de 80, menores de 30 que efectivamente lo requieran, sí. Las mayores, las personas mayores de 80, ¿en qué circunstancias? ¿Pueden aspirar a un...? Es cuando una persona está en situación de dependencia severa. ¿Qué es la dependencia severa? Es la imposibilidad total de una persona de valerse por sí mismo para hacer actividades de su vida diaria, como puede ser, alimentarse... Pero si es, por ejemplo, en un contexto socioeconómico... También. También. No importa el nivel de ingresos. Supongamos que tenga esa persona una jubilación de 200 mil pesos y los hijos sean millonarios todos. Aún así, el Estado... Sí, no, no. Lo que puede es pedir... No, resulta razonable que, bueno, pagarle a alguien, contratar a alguien para... Ahí lo que tenemos... Después que... Primero, a vos te corresponde o no te corresponde el servicio si estás en situación de dependencia severa. Ese es el único requisito. Bien. ¿Está? Luego que vos entrás, ahí vemos la capacidad de pago que vos tenés. Si vos tenés alguna posibilidad de pago que puedas pagar parte de la cuota de ese asistente personal, entonces pagala, porque con eso no es que yo me ahorro la plata, el Estado se ahorra la plata, porque el Estado la va a poner en otra persona que de repente le faltaba eso para completar lo que necesitaba. O sea, no es que el Estado o el sistema de cuidados se ahorra esa plata, sino que la transfiere a otra que también lo necesita, lo que llamamos financiamiento solidario. Pero, entonces vos me podías preguntar, bueno, pero entonces ¿en qué se beneficia una persona que tiene esos ingresos que dijiste y que no va a tener subsidio porque lo puede pagar? Bueno, es que el sistema de cuidados le va a dar una lista de cuidadores que están registrados, que están formados y que le aseguran un servicio de calidad y si tiene algún problema puede llamar al sistema de cuidados y plantear una denuncia, una queja, un reclamo que va a ser recibido. Eso no existía en el país porque no había formación. Ahora estamos entregando los certificados a mil personas más que se acaban de formar en todo el país, lo vamos a hacer en el auditorio del Sodre a fines de noviembre y bueno, y eso son los cambios de tener un sistema de cuidados a no tenerlo. Ahora los cuidadores crecientemente están siendo formados y validadas su formación por el sistema educativo público. Estoy muy agradecida al sistema nacional de cuidados, creo que quiere decir eso. Tengo a mi madre de 102 años postrada y me era complicado cuidarla, higienizarla. Ahora tengo un respiro, gracias. Bueno, esas son las... Y eso, ¿sabés lo que es Alejandro? Esas cosas no se notan mucho porque pasa dentro de las casas, ¿no? Quiero decir que si la persona esta tiene una mamá de 101, estamos hablando de una persona mayor también de edad, ¿no? Seguramente. Y ahí, claro... También ella está fatigada con su propia vida, con su... Y físicamente de repente no te da para... O cuando sos un cincuentón o una persona de 60 años y tenés un hijo de 25 años que está postrado lamentablemente por la razón que sea, también tenés dificultades físicas para manejarte y te agotás físicamente, ¿no? Entonces, esas cosas lo que pasa es que no se ven porque están pasando dentro de las familias uruguayas. Miles de familias uruguayas, 6.000, te diría yo, en estos momentos prácticamente 6.000 ya tienen o fueron notificadas y pueden ir a sacar su asistente, a contratar su asistente personal al BPS, ¿da? Este, esos... 6.000 personas... Hay 3.500 que ya tienen al asistente personal y otras que ya les avisamos, ya los notificamos, le dijimos, mire que le corresponde... Personas en el sentido de severa dependencia, Sí, sí, dependencia severa. Porque este programa... ¿Y todas las edades? No, mayores de 80 y menores de 30. Yo siempre pongo... Porque hay gente que dice, ay, pero mi padre tiene 70 y no puede entrar. Y yo siempre le pongo el ejemplo del FONASA, que empezó en el 2008 y fueron entrando los distintos colectivos al FONASA y terminaron de entrar en el 2016. Entonces, esto también es gradual en función de los recursos que se tienen. son julio ahí, por ejemplo, menores de... Menores de, dijiste... Menores de 30. Hay una persona, un muchacho de 28 años que no puede valerse por sí mismo, ¿verdad? Postrado, a lo mejor desde su nacimiento, y como decía vos, gracias a este instrumento del Estado, la familia va a tener un respiro, hasta económico, porque... El 85%, casi, sí, más prácticamente de todas las personas que tienen asistente personal tiene 100% de subsidio. Bien. Ahora, el muchacho dentro... Esto empezó hace dos años y justo ahora, en diciembre, va a cumplir 30. Pero si hizo la solicitud le corresponde. ¿Sigue con el...? Sí, 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 porque como hizo la solicitud antes, lo hizo cuando tenía 29. Ah, pensé que al tener 30 se contaba. No, 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 no se corta. Los que entraron porque tenían la edad en ese momento no se cortan, no, no. Lo que no pueden entrar no es... Porque nosotros tuvimos que tomar algún criterio, porque como no iba a ser los ingresos, si estaba bien o mal de ingresos, sino que le corresponde a todo el mundo, una política para todos, no para las personas en situación de pobreza, lo que necesitábamos era tener algún criterio de marcatorio en función de los recursos con los que contábamos. Por eso tomamos las edades, porque de 80 para arriba la curva de dependencia severa se incrementa, por razones obvias, y también vimos que en los sectores más jóvenes hay muchas personas con discapacidad por cuestiones congénitas o por accidentes que los dejan postrados, que se concentra entre... en esas edades la dependencia por una discapacidad. Entonces, empezamos por las puntas, pero la idea es ir llegando en el quinquenio que viene a cubrir a toda la población que lo requiere. Si las personas con grandes, severísimas discapacidades tienen además un promedio de vida un tanto menor, ¿no? Sí, sí, puede suceder que también pase eso. Por eso quizás esté tratando de visualizar... Está muy bien, está muy bien. A ver, hay un asunto sobre el cual... Está bien, esto con relación a las personas con imposibilidad de valerse por sí mismas. Y como también dijiste, los más jóvenes, los niños, repito el asunto porque estoy un poco obsesivo con ese tema. Por un lado, todos sabemos, todos sabemos que la salida al mundo, llamémosle del trabajo, del estudio, la salida de la casa, más allá de que está el paradigma salgo a trabajar porque estoy obligado a hacerlo porque si no, no tendría ingresos para mi sustento, también es cierto eso, pero convengamos razonando casi por un absurdo que si las personas no salieran de la casa también sería una mala noticia. Se entiende, salir a la casa implica sociabilización, adquisición de conocimiento aunque sea solo para ir al trabajo. Tener una vida. Tener, ¿verdad? Sobre eso. Hay un fenómeno que yo he advertido desde hace mucho tiempo y que se viene cierto en los últimos años el crecimiento económico y las políticas que apuntan en esa dirección han bajado sensiblemente el número de desocupación y han aumentado notoriamente el número de ingresos de los trabajadores, aún así es inmensamente alta la proporción de ciudadanos, hombres y muy particularmente mujeres que ganan muy poco dinero por su trabajo. Me imagino que en eso aún coincidimos. Sí, sí, sí. O todavía... No, 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 hay que elevar el piso justamente. Hay personas que siguen ganando demasiado poco y son aún muchas. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Esas personas, ¿y por qué lo sitúan las mujeres? Cuando son mamás, dejan sus trabajos por la licencia maternal que en Uruguay si bien ha mejorado, yo creo que sigue siendo demasiado corta fundamentalmente en el ámbito privado, dejan sus trabajos para atender a sus niños y el regreso a sus trabajos muchas veces no ocurre porque hay un cálculo y dicen pero lo que gano y además el desprendimiento que nunca es fácil, tengo que contratar a alguien y esa persona, esa muchacha que trabaja en la peluquería que es muy joven además, es una gurisa corta su vida laboral y se dedica entre comillas a ser mamá que nadie malinterprete lo que yo estoy pensando acerca de ser mamá que es muy bueno y muy glorioso. No, no, claro, claro. Bien. Vos me vas siguiendo. Sí, sí, totalmente. Esa persona si tuviera la posibilidad que el Estado le dice Alicia volvé a tu trabajo volvé a trabajar primero el medio turno y después el horario completo porque el Estado a tu niñito chico lo va a cuidar y además lo va a cuidar bien porque lo va a cuidar alguien que se preparó y se estudió para cuidarlo. Y ¿sabes qué? No te va a costar dinero. Exactamente. Ese es el sistema de cuidado. Porque eso es democracia y eso es igualar posibilidades. Exactamente. ¿Verdad? Vos no mereces que te vaya que no y además podés estudiar si lográs hacer un curso si en el propio lugar de trabajo te dicen más ¿verdad? Exactamente. ¿Eso está ocurriendo? ¿Va a ocurrir? ¿En qué proporción? ¿En qué porcentaje? Está ocurriendo y hoy la idea es que tengamos al 2020 al 65-66% de los niños cubiertos por servicios de cuidado lo cual es un campañón hablando mal y pronto en particular en la edad de los 3 años vamos a tener al 100% de los niños cubiertos es decir si cumplimos la meta que estamos trabajando para eso ¿en cuántos años? 2020 ¿en el 2020? ¿en qué porcentaje de niños? En el 2020 100% de los niños de 3 años Alicia no va a poder decir no vuelvo a la... Si quiere va a poder llevar a su hijo a un servicio de cuidado infantil o a su nena de 3 años ¿no? No vamos a llegar al 100% de los de 2 ni los de 1 eso quedará para más adelante pero sí la idea es llegar al 100% de los de 3 ¿qué pasa con los de 1 y 2? porque creo que es una etapa decisiva y crítica de las decisiones Lo que pasa es que la sociedad tiene recursos escasos y también la gente demanda educación salud vivienda seguridad entonces hay que repartir la plata el presupuesto entre esas cosas entonces en la medida que el país siga creciendo de que se siga invirtiendo socialmente ¿Pero se ve eso como un proyecto o algo a llegar? Claro, claro, claro ¿Que Alicia una vez que termine? Claro, claro esa es la idea por eso estamos haciendo el sistema de cuidado ahora requiere de una inversión gradual y un esfuerzo de toda la sociedad para financiar el costo porque eso lo financiamos todos los uruguayos ¿verdad? Ojo la propia Alicia también que como va a trabajar va a hacer sus aportes estamos haciendo un estudio de retorno que le generan los servicios de cuidado infantil al país estamos haciendo un estudio No es solo que se va lo que tampoco sería un problema porque hay cosas que si se van que se vayan porque necesitamos generar mejor condición de vida Y vos fíjate que esos niños que estamos cuidando hoy van a ser los trabajadores que van a tener 23, 24 años en el 2037 ¿Está? En el 2037 vamos a tener una sociedad que va a estar envejecida como esta que no es un problema aviso que la gente viva más tiempo es un logro de las sociedades pero eso le va a generar sí, retos al sistema de seguridad social que va a tener una presión va a generar una presión fiscal muy fuerte sobre la economía del país ya la está ejerciendo y para eso vas a tener que tener trabajadores con altos niveles de productividad que generen la riqueza que el país va a necesitar para poder distribuirla Entonces y esos trabajadores dentro de 20 años son los niños que estamos cuidando hoy que si los cuidamos bien van a poder ser trabajadores calificados porque van a tener una buena educación y van a poder tener buenos ingresos y van a generar buenos ingresos al país Entonces la inversión en el sistema en los niños hoy en la primera infancia es una inversión para el futuro del Uruguay ¿Está? En términos de la sustentabilidad del desarrollo del Uruguay por eso es tan importante y por eso la sociedad tiene que apostar a esto Para último tramo felicitar a Julio Bango por su gran trabajo y responsabilidad en este tema que es el Sistema Nacional de Cuidados me gusta porque va con todo porque va con todo y por más y por más humanizando su trabajo Alejandro como siempre excelente programa saludos lo dice Eva yo tengo a mi mamá otro mensaje 099-894-987 yo tengo 987 yo tengo a mi mamá con 90 años y estamos muy conformes con el cuidado hay que recalcar las cosas que están bien lo dice el danubiano bueno muchas gracias pero no es solo un trabajo personal esto acá hay que decirlo hay un equipo impresionante y también hay instituciones que están cumpliendo una labor espectacular como el INAO como la ANEV como el Ministerio de Salud el Ministerio de Trabajo el Ministerio de Educación porque el Sistema de Cuidados somos todos todos estos organismos ¿no? que estamos laburando juntos y eso está bueno también buenos días ¿qué pasa si la persona que cuida al enfermo no se dedica a trabajar en otro trabajo fuera de su casa? igual se le paga un cuidador ¿cómo se asegura el sistema BPS que entre paréntesis pone que a la persona que se le paga ese sueldo asiste al lugar de trabajo ¿por qué ese dinero se lo dan directo a la madre el discapacitado para que no tenga que ir a trabajar por 12 mil pesos? no, no a ver primero por las dudas los cuidadores no son del Estado son trabajadores privados que son contratados por las personas que van a ser cuidadas o por la familia de esas personas el mecanismo que nosotros ¿el dinero lo reciben las familias? no lo que hacemos el mecanismo para asegurar que el dinero se utilice donde corresponde es que suponete vos vas a tener vas a ser cuidado vas a tener tu asistente personal lo contrataste corresponde el 100% de subsidio entonces vos nosotros te aprobamos en el Mides y vos al BPS que es el que va a pagar le firmas una sesión de derechos por el cual el BPS le paga directamente al asistente personal o sea a vos te corresponde el 100% pero vos no tocas la plata no te la doy a vos para que vos le pagues al asistente personal ¿y cuánto sería? y hoy está en unos por cuatro horas yo tengo ahora 52 en 30 años si llego voy a tener 82 si pongamos que me pasa algo y necesito cuidado no puedo valerme por mí mismo ¿no? entonces ¿cómo sería el asunto? prefiero ponerme a mí como ejemplo que ponerte a vos si no 155 no soy tan antipático como mis invitados es lo que le querés saber es decir ¿cuánta plata me da a mí el Mides para que yo contrate al día de hoy? al día de hoy si tenés el 100% de subsidio el costo es más o menos de el salario por cuatro horas de ese asistente personal anda en los 14 15 mil pesos nominales esos 15 mil pesos yo hago una sesión al BPS para que los vaya a cobrar mi cuidador seguro ¿cómo? ¿quién elige mi cuidador? vos yo yo te doy una lista te digo vos vivís en pero en una lista no puedo poner a mi primo hermano para de ese modo darle un laburito no no porque está prohibido además entonces por ejemplo ¿en qué barrio vivís vos Alejandro? en Parque Valle bueno Parque Valle entonces vos suponete te tocó te correspondió y yo te voy te notifico te aviso mirá que te podés contratar ya el asistente personal pasar por la oficina del BPS más cercana para contratarlo y te doy una lista mirá estos son los asistentes personales que están en el Parque Valle que viven en el Parque Valle y que están registrados en el sistema de cuidados si te interesa podés agarrar de acá o si vos ya tenés uno que una persona que te vaya a cuidar pero que tiene que estar registrado pero tiene que estar registrado este entonces este no hay ningún problema lo contratás a ver si va a ser este mi asistente personal entonces no hay riesgo que el dinero sea desvirtuado en cuanto al origen o en cuanto a la proporción tratamos viste que siempre echa la ley echa la trampa pero hay mecanismos de denuncia ¿cuál sería la trampa? no a veces este no sé por ejemplo que vos digas bueno yo me voy a contratar pero no lo contratás y se reparten la plata y no te viene a cuidar pero si vos tenés la necesidad no creo que la gente lo haga porque si tenés la necesidad por algo tenés la necesidad claro pero esas cosas siempre está la posibilidad de denunciar ante el 0800-1811 de modo de también intentar controlar ese tipo de situaciones ese 0800-1811 es del sistema es del sistema funciona en la Secretaría de Cuidados y pueden llamar de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde a ver si entiendo hay algo que dice el oyente que me parece que la idea es yo tengo a mi hijo me va a tener a mí digamos prefiero ponerme a mí y necesita ayuda para y yo no puedo valorarme por mí mismo esto no significa que esas 4 horas que viene la persona a cuidarme mi hijo o el que esté encargado de mí familiar o algo y las use para trabajar puede como decías vos sentarse en la vereda ir al parque o ir al hoy que hay miércoles porque se supone que el fútbol y ir a volver y por ejemplo suponete yo estoy en una silla de ruedas y el asistente personal vos sos mi asistente personal no es que vos vas a ir a mi casa y me vas a cuidar de mi casa si yo digo quiero ir a ver a Peñarol y bueno me llevas al estadio a ver a Peñarol o sea no tenés un estadio más cerca sí no está complicado este nuestro estadio pero nuestro nuestro el suyo el mío el asistente personal no es para que la gente quede recluida en su casa es para que la gente pueda ir a una plaza salir ir al supermercado que lo acompañe en todas sus actividades de la vida diaria y haciendo de la vida mejor Julio estamos en el final hola Ale muy interesante la columna me podrías decir para hacer el curso y poder trabajar en cuidados como hago gracias beso a los dos lo dice Andrea llama Andrea al 0800 1811 lo podés hacer ahora ahí te registrás podés ir a la web del sistema de cuidados punto gu punto ui este y también hacer el formulario desde ahí y si no llamás te registrás y ahí bueno vas a hacer una más de los más de 10 mil 12 mil personas que se han registrado para formarse que se están formando ya por por vía del INEFOB y te van a llamar del INEFOB cuando cuando te toque hacer el curso entonces no entiendo si el BPS le paga 14 mil el cuidador y el dueño de casa sale a trabajar 8 horas por 14 mil cuál es el negocio perdón por tantas preguntas pero quiero apoyar pregunto porque se da algunas trampas lo que pasa que la cosa no es solo la vida no es solamente los ingresos es el descanso que vos tenés es las posibilidades de hacer otras cosas creo que se perdió esa parte cuando vos decías de verdad esto no debe ser mal interpretado las personas que han pasado por eso lo saben perfectamente el alivio que se le hace claro que no quiere decir que porque muchas veces también se le genera a la familia la culpa decir no lo estoy cuidando no vos también tenés derecho a vivir a disfrutar tu vida y por supuesto vas a seguir cuidando te va a volver mejor en la tarea que vos vas a hacer claro con tu propio familiar exactamente eso lo entiende creo con buena fe lo entiende cualquiera crear buenos ciudadanos que sean productivos al estado es muy importante yo tengo 5 hijos y todos trabajan tengo que esperar mi vejez y ellos me sustenten saludos a todos hola amigo muy interesante el tema es muy justo yo iría más allá esa mamá que no trabajaron por un salario sino que se dedicaron a crear sus hijos besos claro ese es otro tema el tema es que si vos te dedicás a criar tus hijos y no trabajás para criar a tus hijos primero vas a generar menos inesos para lograr y además lo que queremos es lograr que vos que la gente tenga una vida más allá porque una parte es inevitable que cuidemos a nuestros hijos es nuestra responsabilidad pero si podés tener un servicio de cuidado que te alivie ese cuidado y hacer otras actividades trabajar o hacer lo que quieras con tu vida la que gana calidad de vida es la propia mujer y es la familia y de eso se trata también recién me engancho con el tema es uno de los que tiene que ir al MIDE es uno el que tiene que ir al MIDE o el BPS que sabe la discapacidad sabe que ofrecer no lo que tenés que hacer es llamar vos porque este servicio es voluntario si vos querés contratarlos si vos lo querés tener o no lo querés tener primero entonces tú tenés que hacer el planteo hacer la demanda llamás al 0800 1811 o a cualquier oficina del Ministerio de Desarrollo Social en todo el país y ahí este y ahí nos ponemos en contacto contigo y te vamos a visitar para ver si te corresponde o no en esa dirección hay muchas preguntas ¿a dónde hay que dirigirse para ver cómo se gestiona el trámite? bueno lo dicho 0800 1811 y agrega buen día algunos compañeros no entendieron que el caso Sendik subió la vara siempre es bueno mejorar lo dice Marisa buen día mi madre tiene 86 vive sola está bárbara pero el doctor le prohibió andar sola porque ya se cayó varias veces ¿le corresponde el sistema nacional de cuidados? preguntan a ti depende no creo si vive sola porque se puede valer por sí misma pero tenemos otro servicio el de la teleasistencia para las personas a partir de 70 años que es una pulsera que tiene tu mamá y que por ejemplo vive sola mi madre tiene 85 y vive sola ¿está? o sea lo tengo muy claro el tema suponete 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 que se cae en la ducha y no puede llegar al teléfono y una cosa que podía ser normal alguien que ayudara a levantarse se queda horas ahí y el problema puede pasar a mayores aprieta ese botón que funciona bajo agua como sea hace una llamada y esa llamada es recepcionada y previamente vos habías dado esa persona dio el celular de los hijos la emergencia móvil etc el portero los vecinos más cercanos y entonces rápidamente se atiende esa situación esto es la teleasistencia en casa que es otro servicio ya no para las personas con dependencia severa sino para las personas con dependencia moderada y es a partir de los 70 años o sea que también si lo querés pedir podés llamar al mismo teléfono Julio Vango gracias por el tiempo y mucho éxito con el sistema nacional de cuidados bueno gracias a ustedes chau sea portones dos años de garantía y tres controles remotos inviolables service los 365 días del año sea portones dos seiscientos uno veintiséis once sea portones punto com chau 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 Gracias.